Estos días, tanto este día como el que se ha celebrado el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, parece que, sobre todo este último año, y parece que en el futuro van a ir perdiendo importancia. No digo que vayan a ir perdiendo importancia porque no la tengan, sino porque estamos perdiendo tantas cosas como sociedad y, sobre todo, como sociedad democrática e inclusiva que todas las personas que por una razón u otra están en los márgenes, personas con discapacidad, personas que han nacido en otro país, personas con un origen racial o étnico diferente del que se considera mayoritario en una sociedad, parece que cada vez importan menos. Pero si dejamos que se nos olviden, si dejamos que se nos olvide el principio de igualdad y, sobre todo, que esto es lo que identifica a una sociedad como democrática, entonces probablemente sí que estaremos perdidos todos y todas. El otro día pensaba que, claro, quizá no sé si un error o a lo mejor una consecuencia de que no hayamos tenido un desarrollo democrático tan largo como otros países, ha hecho que los derechos que deberíamos considerar que son del conjunto de la sociedad, al final los individualizamos o los colectivizamos y, cuando los pierden, cuando se quitan esos derechos, parece como que los perdieran otros. Parece como cuando a los ciudadanos extranjeros le quitan la posibilidad de acceder a determinadas ayudas, es un problema de ellos porque el derecho era suyo. Quizá lo que deberíamos recuperar lo hemos tenido o por lo que deberíamos luchar es por considerar que los derechos son de todos y de todas, con independencia de quién los ejerza. Cada vez que se elimina o se restringe un derecho, todos y todas estamos perdiendo algo. En este día, nosotros lo que hemos hecho ha sido elaborar un informe sobre la situación de la población trabajadora de origen o nacionalidad extranjera en España. Lo podéis encontrar en la página web de la UGT. Es un informe de 40 páginas, hay un resumen de 22, un resumen ejecutivo de 10 y un borrador de comunicado de prensa de 2,5. Os aconsejo el resumen ejecutivo porque en pocos datos da una panorámica muy buena de cuál es la situación laboral de la población trabajadora extranjera en España. Y quien dice situación laboral quiere decir también situación social. Por poneros un ejemplo, las mujeres trabajadoras extranjeras cobran un 52% menos del salario medio anual de los ciudadanos españoles. Estamos hablando de un 52% menos. ¿Por qué? Pues porque mayoritariamente las mujeres trabajadoras extranjeras, con independencia de la formación que tengan, trabajan en el empleo doméstico o trabajan en trabajos de baja cualificación. Datos como esos los podéis encontrar en este informe y esto naturalmente incide en toda la participación social, social, cultural, política, económica de la población trabajadora extranjera. Hoy también es el día en el que deberíamos, también lo suelen llamar el Día Internacional contra el Racismo. Y el racismo se combate primero con verdades, porque está basado en falsedades, con conocimiento y sobre todo no callándose nunca. Esta misma mañana un compañero de UGT nos hacía llegar un correo electrónico que está circulando por la red, que le está llegando a la gente. Un correo electrónico parecería que es escrito por una persona que trabaja en un servicio público de empleo y que dice cosas como que un marroquí con solo trabajar seis meses ya puede traer en la práctica a toda su familia y vivir de por vida de las ayudas públicas. Sí, sí, hasta que se muera. Cosas como esta la sigue diciendo, dice también, por ejemplo, que si a un ciudadano marroquí se le dice que no tiene derecho a una ayuda, a una prestación familiar, al día siguiente viene con un certificado de matrimonio. Pues estas cosas hay que combatirlas, sobre todo porque lo que acabo de leer no es verdad. Solo con seis meses de trabajo no se tiene derecho a ayudas de por vida. Solo con seis meses de trabajo probablemente ni siquiera se pueda renovar una autorización de trabajo y de residencia a no ser que se trate de un residente permanente. Y desde luego, tampoco, algo que también dice en este correo, que simplemente está cobrando la prestación por desempleo un ciudadano marroquí y se va a vivir dos años a Marruecos, a cuerpo de rey, dice el correo, a cuenta de la prestación por desempleo española. Cosa que desde luego no es cierta porque cualquier ausencia de más de 15 días del territorio español, ya sea de un ciudadano español o de un ciudadano extranjero que esté cobrando la prestación por desempleo, implica que se la quitan. Y si un ciudadano marroquí que tiene una autorización de residencia marroquí o cualquier nacionalidad se va a su país de origen durante más de un determinado número de meses al año, pierde la autorización de residencia. Pero esto lo lee la gente y la gente piensa que es verdad. Por eso digo que el racismo, la discriminación, fundamentalmente se combaten con el conocimiento y sobre todo no callándonos las cosas que sabemos. Gracias. 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 Gracias.